Hola, buenas tardes. En esta ocasión quiero resolver la siguiente ecuación lineal dy sobre dx igual a 5y. Acá lo primero que vamos a hacer es mandar a 5y al lado izquierdo del igual y obtenemos dy sobre dx menos 5y igual a cero. Por lo tanto, p de x va a ser menos 5. Luego la integral de p de x de x va a ser menos 5 veces la integral de dx. En este caso sería menos 5x. Por lo tanto, sigma de x que es nuestra factura de integración se define como e a la integral de p de x de x es igual a e a la menos 5x. e a la menos 5x va a multiplicar a toda nuestra ecuación. Tenemos e a la menos 5x junto a la x Abrimos corchetes. El lado izquierdo lo dejamos indicado. e a la menos 5x por dy sobre dx menos 5y y el lado derecho es cero por e a la menos 5x es cero. Agrupamos el lado izquierdo con la derivada. La derivada de quién? De nuestro factor de integración por y y eso es igual a cero. Y es aquí donde podemos aplicarla en este caso cancelamos la integral con la derivada y obtenemos y por e a la menos 5x igual a que si yo derivo algo y su resultado es cero quiere decir que lo que estaba derivando era una constante. Por lo tanto, la solución es y igual a c por e a la 5x noten que al despejar y y enviar e a la menos 5x al lado derecho solo le cambio el signo al exponente. Pues eso es todo espero les sirva saludos y hasta pronto espero su suscripción sus likes, sus comentarios bye bye